Ella era una mujer como ninguna Un canto a la belleza, a la ternura Él era un hombre encantador A todos parecía un gran señor La conoció un lindo día de sol A la sombra de una casa en flor Se la llevó en su nave por el cielo A donde solo el cóndor alza el vuelo Una a una fue encendiendo las estrellas De todas ella era la más bella Le mostró en su bola de cristal Un futuro de felicidad Se la llevó muy lejos del lugar A donde nadie la pudiera hallar Y lloró, 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 lloró Desde aquel día no paró Y lloró, 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 lloró Tanto que lloró Un río ahí nació Y más de uno en él se ahogó Pero él no era un hombre muy sincero Hacía cualquier cosa por dinero Se la entregó una dama entre comillas De esas que se dicen maravillas Le dibujó en el rostro una sonrisa Tan fría y tan intensa Que a todos embrujaba Quemaba Fijiendo que gozaba Entre sábanas gastadas Me contó Con su aliento de alcohol Su chatarra de amor Cuando quiso besarme en la boca No pude aguantarlo Pagué y me fui Y lloró, 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 lloró Ese aquel día no paró Y lloró, 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 lloró Tanto que lloró Un río ahí nació Y yo también en él me ahogué Y lloró, 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 lloró Desde aquel día no paró Y lloró, 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 lloró Tanto que lloró Un río ahí nació Y más de uno en él se ahogó Y lloró, 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 lloró Desde aquel día no paró Y lloró, 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 lloró Y lloró, 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 lloró Desde aquel día no paró Y lloró, 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 lloró Gracias por ver el video.